muy buenas gente hoy vamos a hablar sobre un animal muy muy conocido de hecho yo creo que todo el mundo lo conoce se trata del zorro quiero aclarar que vamos a hablar de él como animal doméstico vale el zorro que se crea en cautividad que bueno en un futuro será su especie domesticus pero básicamente la especie vulpes vulpes vamos a hablar sobre los cuidados características y demás el tema de hablar específicamente como una especie lo dejaremos para en el caso de algún salvaje cosita así un dato muy interesante vale que uno de los carnívoros con mayor distribución mundialmente y bueno vaya a ver qué precisidad vamos a mirarlo un poquito más de cerca y os va a encantar vamos a hablar un poquito el tema de las características pero como imagináis al igual que a los perros la selección en cautividad pues tiene una variedad muchísimo mayor vale normalmente suele empezar entre tres kilos y medio ocho kilos vale según la selección el tamaño suele ser digamos de osiquito hasta aquí antes de pesar la cola más o menos entre 45-95 centímetros y luego esta cola tan maravillosa que prácticamente suele ser medio metro vale o sea prácticamente como en el cuerpo en algunos casos es un animal maravilloso ahora vamos a hablar de sobre la conducta y tal y el tema de las coloraciones como podéis imaginar al igual que la raza de perros es muy muy variable a mí me gusta separarlo en cuatro o cinco grupos que sea básicamente blanco rojo gris y negro esto es uno de los más conocidos bueno sería la mutación gold cross vale que tiene la orejita rojita el patrón rojito de la zona ventral hasta de esta y debajo del culete digamos vale sin extenderse por la parte de la base de la cola igualmente se conoce como el grupo de los plateados plateados son mutaciones que también salen en estado salvaje igual que todas las otras mutaciones aunque suele ser más raro de verlo y varía muchísimo según la subespecie de hecho el new bowland o escandinava que sería el vulpe 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 aquel que tenemos y la cea que tiene el mantito lateral gris varía muchísimo no pero en cautividad las selecciones tienen casi toda hibridación entre ellas y al final se establecerá como hemos comentado una subespecie doméstica no domésticos en este caso supongo que se llamará y bueno este entraría dentro del grupo de los zorros plateados que básicamente es la misma especie pero se le llaman a los zorros del grupo negro vale melánico melanísticos y bueno por ejemplo del blanco podéis ver lo que son albinos leucíticos hay una gran variedad en el rojo bueno es monkey también tenemos rubio arena que serían los andy bueno hay una gran variedad para que lo entendáis y pondré una par de tomita de otras mutaciones para que las veáis pero es un animal maravilloso hay que tener en cuenta que son animales que a veces son muy muy complicados de tratarlo y hay que conocerlos bien e informarnos bien antes de tener uno vale de hecho son animales que aunque en estado salvaje no suelen pasar de los tres años en cautividad superan los 12 vale los 10 años normalmente según donde viváis y más o menos unos 12 14 años os puede llegar a vivir perfectamente así que va a estar mucho tiempo con nosotros y tenemos que ser conscientes de lo que viene y de lo que puede venir vale es obviamente un animal muy llamativo super juguetón vamos a tener que conocerlo en muchísimos aspectos vamos a hablar un poquito de todo esto y bueno el tema del juego van a jugar mucho convocados van a saltar van a correr van a intentar escarbar esconderse son animales muy muy energéticos se da por hecho pero necesitan muchísima estimulación por lo cual vamos a tener que invertir una capacidad de tiempo increíble en ello y hay que estar muy consciente de ello vale hay que ser muy consciente porque luego no sabemos llevarlo y no sabemos qué hacer con el animal luego tienen unas percepciones brutalísimas sobre todo de los sonidos donde vivamos tienen que tener digamos cierta tranquilidad porque por ejemplo los sonidos yo los perciben muchísimo más que nosotros y les puede generar un poquito de estrés entre otras cosas necesitan muchísimo espacio muchísimo enriquecimiento ambiental vale querrán ya os digo morder todo saltar esconder comida rebuscar son extremadamente inteligentes y vais a tener que invertirlos como he dicho muchísimo tiempo en ellos es fundamental que tengan muchos estímulos tanto físicos como mentales de hecho recomiendo que le llenéis la casa de todos los juguetes que podáis tanto de perro como de gato que sean tanto físicos como mentales os pongo dos ejemplos muy básicos uno que le encanta físicamente son los túneles de agilidad vale típicos de gato de conejillo que se meten por dentro y como juguete mental las típicas torretitas que le quitan anillas y tienen así como un sistema de juego para que les caiga su incentivo vale su comida son maravillosos así que también intenta buscarle todos los posibles y para ello utilizar lo que viene siendo los premios que esto ahora lo explico en alimentación vale luego tener en cuenta que son animales que al ser tan inteligentes van a poder abrir incluso pestillos y son muy escapistas o pueden llegar a ser muy escapistas sin que tener cuidado con esto yo los considero animales comunitarios en cautividad yo no recomiendo tener uno solo recomiendo que tengáis dos o al menos que conviva con perros vale principalmente perros con los gatos también se adaptará pero os vais a dar cuenta que con los perros es otro tipo de relación y lógicamente tener cuidado si tenéis aves o pequeños mamíferos porque ya que es su digamos dieta principal hay que tener mucho cuidado en ese aspecto luego el tema de la emisión de sonidos que tiene este animal tenéis que conocerlo no es lo mismo cuando echa algún gruñillo porque no le guste mira no es lo mismo cuando eche alguna emisión de juego a cuando por ejemplo tenga un llanto porque necesite comer o un quejido de susto y tal ten en cuenta que hace animales crepusculares nocturnos la emisión de sonidos la van a emitir principalmente o su actividad más alta va a ser en esos horarios por lo cual tenerlo en cuenta porque el animal va a estar correteando por la noche por la casa y va a necesitar esos estímulos vale esos juguetes y esas cosillas luego el tema del territorio muy importante sobre todo con la comida al igual que a los perros que le ponemos la comida y hay que meterle la mano darle de comer para que se adapte el zorro a un nivel un poquito mayor de hecho llega a ser tan territorial que es muy probable que se cague y se me en donde coma simplemente para marcar su terreno sobre todo si convive con otros animales mirad que cola más maravillosa que no le gusta tener en cuenta también que es un animal que come una gran cantidad de proteína y sobre todo en verano que con la calor y tal huele vale obviamente su orina y sus heces van a oler bastante y el tema del marcaje sobre todo si es macho es muy probable que os me y os cague en todo lo que pueda y es una cosa que tenéis que tener en cuenta se adaptan al arenero porque se pueden adaptar perfectamente pero no olvidéis de esto el tema del entorno como he dicho los ruidos para los estímulos se llegan a acostumbrar incluso cuando lo saca a la calle y tal pero hay que tener en cuenta que el animal tiene que adaptarse poco a poco y que esto le puede generar muchísimo estrés tenéis que controlarlo porque al final lo controla o digamos que básicamente se adapta sobre todo si lo va a llevar lo que vienen siendo parques playas y tal tema de pelaje lo venía de aquí porque es muy importante ahora mismo está cachorrito y aún así suelta bastante pelo vale este animal sobre todo en verano va a soltar una cantidad de pelo brutal lo digo para la gente que ya es un poquito más digamos exquisita al tema de que los animales suelten pelo este va a soltar muchísimo y lo voy a tener que cepillar prácticamente a diario vale cepillo podéis usar una gran variedad incluso lo que son estilos guantes y bueno vaya a ver lo que es un pelo pues bastante molesto e incluso cuando juega lo vaya a ver volando y todas las cositas pero aún así si vaya a seguir teniendo idea de adoptar un zorrito ten en cuenta todos estos factores porque son muy muy importantes el tema de la educación con que le demos un no rotundo para que aprenda y le demos sobre todo refuerzo positivo es suficiente no se les pega vale no se le da ninguna suerte en la cabeza no se le da ninguna suerte en el culo porque le va a crear una conducta de rechazo y desconfianza muy muy bestia vale tener esto mucho en cuenta obviamente a ser animales carnívoros el porcentaje de la dieta vamos decir un 90% va a ser de carne vale puede utilizar un conejo roedores aves vale incluso pescado el salmón truchita cosas y les encanta y bueno es verdad que la podemos complementar con lo que viene siendo un pienso que sea libre en grano vale no comen arroz no comen temas cereales trigo eso hay que evitarlo en todo lo posible y bueno lo podemos comprar básicamente de perro gaturón con un alto porcentaje de proteína y además llevan incluido lo que viene siendo suplementos vitamínicos que son apropiados por lo cual no hay que dar no hay que aquí tiene no tengo más y os preguntaréis y el 10% restante el 10% restante básicamente son insectos frutas y bueno verduras hortalizas digamos qué pasa que se lo daremos básicamente como incentivo vale como premio y también en los juguetes que son de estimulación quiero comentaros que intentéis evitar por ejemplo en frutas le podéis dar manzanas las frutas silvestres las vallas silvestres es súper importante e intentar evitar lo que viene siendo la uva las pasas y cositas así porque le puede dar daños renales pero como un pequeño porcentaje tampoco es tan radical de hortalizas y tal bueno zanahoria y cositas y le viene muy bien pero evitar cebolla ajo la patata verde que es mala para todos los mamíferos y este tipo de cositas y nada así os quiero comentar que es importante que le reduzcáis un poquito las proteínas sobre todo en verano vale para que no tenga digamos un exceso proteico y bueno le dais un poquito más de fruta y tal controlar la caquita que sea sólida que sea compacta que no tengan diarrea y estas cosillas por si acaso la fruta que le estáis dando le está generando mucho o estáis dándole un exceso vale de ese alimento pero vamos que básicamente son animales maravillosos le encantan los vais a enseñar bien para adiestrarlos cuando les deis chucha os recomiendo un clicker vale un adiestramiento canino porque como ese estímulo de sonido es muy bueno os va a resultar más sencillo educarlo y el tema de cuando le dais de comer de acercar la mano al pienso como he comentado para territorialidad y que no sea digamos muy agresivo cuando está alimentándose ni nada vale a nivel de reproducción el zorro suele tener normalmente un celo anual vale a finales de año primavera depende también donde vivamos el clima y tal pues puede variar la gestación suele ser de unos 52 días vale y luego tiene unas ocho semanas de lo que viene siendo lactancia vale para su destete y tal es verdad que en cautividad no hay que ser tan estricto digamos con la monogamia de hecho no hay no hay tema de jerarquía no hay tema de dominancia entre hembras que esto es muy común en estado salvaje así que en cautividad no es necesario y vuelos bueno suelen nacer de lo que viene siendo de 3 a 6 crías es verdad que se pueden dar excepciones incluso camadas de 14 se han llegado a registrar que es una puta locura y eso suele ir relacionado con la supervivencia y la madurez sexual suele alcanzarla algo antes del año normalmente nueve diez meses vale más o menos y bueno los cachorritos son muy adorables de hecho tiene la patita muy cortita son una maravilla ojalá podamos grabar algún parto para enseñároslo porque de verdad que se van a encantar y a partir de los ocho días 8 12 normalmente ya empiezan a abrir los ojos y de verdad son maravillosos luego les cambia el tema de la coloración también lógicamente como casi todos los animales y bueno son animales sencillos de reproducir no vaya a tener ningún problema y si pueden ser la madre un poquito más territoriales y defensivas con las crías vale depende también el nivel de socialización que tengamos con nuestro mascota y bueno la confianza que tengan nosotros y demás la pregunta que todos tienen de es legal tener un zorro si realmente si no me equivoco en todos los países es legal pero lógicamente necesitaremos un tipo de documentación necesitaremos mínimo el certificado de origen vale que el animal obviamente no está quitado de la naturaleza sino que una selección cautividad y por ejemplo a nivel nacional si necesitamos que tenga obviamente su cartilla de vacunación vale de parasitación su microchipado siempre fundamental y depende de la comunidad que viváis o depende de la zona que viváis lo mismo piden más requisitos pero bueno son básicos hasta que se vaya regulando luego es cierto que hay alguna su especie y alguna especie de zorro en general no que si están en cites pues vayan a citar también obviamente la documentación cites núcleo y otras cosillas vale pero bueno podéis sacarlo a la calle tenéis que acostumbrarlo mucho al tema de los estímulos de los sonidos cuando pase en moto cuando pase en coche obviamente se asustará no así que intentarlo llevarlo a una zona tranquila hasta que poco a poco se vaya adaptando vale al igual que el conocimiento de cuando vea un pajarito se llama quiere casar que tenga en cuenta esas conductas pero bueno como podéis ver una maravilla así que nada espero que haya gustado y próximamente más